Pues bueno gente, capítulo final Mierda Hostia, el rápido Hay que ser de aquí Vale, vale, vale Vale Eh Hombre Vámonos Que eres peruco, da Los Los bichos esos que son rápidos ¿Dónde está? Cabrones, tío ¿Qué coño? Wow Dale, dale, dale Último Uh, chaval Qué tensión Mamma mía Joder Joder Hostia Putos bichos de mierda No manejan pa Ya me en pa Bichos de mierda Cobarden Que van Bichos más cobarde Toma, cabrón Coño Qué estrés Vámonos Vámonos Tengo tres balas de rifle Bueno Vale, y esto no lo tengo recargado Perfecto Vale, aquí Dale, dale 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 Pinta la gana Uh, esto pinta también Esto pinta De que va a pasar Muchas cosas Vale Hay algo Para encender Bueno Bueno Munición tenemos Eso desde luego que sí Buah De la sierra Vamos a ver Venga, baja Uy, chaval Menos más La madre que te parió Joder, con los cuchillitos, tío Parece la pacificadora del For Honor No, no, es usar, no Quiero salir de aquí Tengo miedo Tras la marcha de Zane Permanecí solo en el sueño cambiante Que era el lugar oscuro Debía encontrar la forma de llegar a la cabaña Había previsto un camino para ello en el manuscrito Seguí la idea de la senda Ya había descrito mi travesía A través del río que me bloqueaba el paso Y así apareció un puente a la isla La idea de la cabaña relucía en la oscuridad subacuática Deseé que fuera real Y cobró forma ¡Regresa ahora! ¡Hostia! Con cariño Con cariño ¡Hostia! ¿Qué coño? Había que ir los tíos ¡Ey! ¡Wow! ¡Oh! ¡ 혁竹! ¡Jabrón! ¡Oh ja! ¡Ven! ¡Oh ja! ¡Ah! 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 ¡Oh ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No puedes vencer! ¡No! ¡Mierda! Vaya troleada, chaval Bueno, no pasa nada No puedes vencer ¿Cómo que no? Hay que pasar, ¿no? Mierda Mierda ¿Por qué apunta hacia allí? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡No entiendo No entiendo Lo que apunta hacia allá No entiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Enciende las luces! ¡Shh! Cariño, se ha cortado la electricidad. No hay luz. Vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad. ¿Mi miedo? Es tu miedo. ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice. Enciende la luz ahora. ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alan, amor, aún estás medio dormido. Y dices dormirías. Cuál es la cama. Alan, me estás asustando. ¡Vuelve a la cama! ¿Ya has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? He leído tu manuscrito. Es brillante. The Parture es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Veremos por la mañana. Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Tom. ¿Qué más cerco? Vale. Debes descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. No le hagas caso. Es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el chisqueador. Que estoy dentro de la oscuridad, ¿no? Eh, termino. ¿Podré pisar la oscuridad? Sí. Teléfono. Vámonos. 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 Alan, he conocido a alguien. Estoy enamorada de él. ¿Alice? No, ¿qué dices? No puedes... No me quieres. No me querías que hagas. No te quieres ni a ti mismo. Solo te te puedes por mi trabajo. Y ya no puedes. No, te quiero más que... No, no, no. 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 Val, voy a encender. No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Tú no eres mi bárbara. No, no. Te prometo que no te quiero. Por favor, no te sigas. Te ayudaría a escribir. No, tú no eres bárbara, Jagger. He cometido un terrible error. Nunca debería haber escrito que volvías. Has vuelto la formada. Tu corazón está lleno de escudas. Suelta ese cuchillo, Tomás. Suéltalo. Tu corazón está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que solviste. Vámonos. Lleno de oscuridad. Ahora nunca la recuperará. Soy mucho más vieja que usted. Más que su primera obra de arte. Encontraré un nuevo rostro que mostrar. Otro que me sueñe libre. Facilizar. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es un lago. Es un océano. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, bueno, ya descubriré. Creo que son estos episodios, ¿vale? Creo que esto era un DLC. No, la señal, esto es... Bueno... Para los DLC, porque ya está... Ya está en el mismo juego, ¿vale? Los DLC son estos... Especial 1 y especial 2. Así que bueno... Sí, porque esto es el final. ¿Lo veis? Sí. Entonces, bueno... Entonces, bueno... Entonces, bueno...